Hola amigo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un contenido hablando de un hecho muy importante, hecho que sin duda tiene implicaciones positivas para la seguridad de nuestro país. La Fuerza Aérea Colombiana recibirá dos aviones de transporte táctico C-130 Hércules, de segunda mano donados por el gobierno de los Estados Unidos mediante el programa de venta de artículos excedentes de defensa EDA. El objetivo es apoyar a los aliados que tiene la nación norteamericana mediante la venta a precios simbólicos de equipamiento militar. Los aviones fortalecerán las capacidades de la institución para realizar las diferentes misiones que adelanta la FAC al servicio del país y apoyará la existente flota de siete aviones Hércules en servicio activo en la Fuerza Aérea Colombiana. Sin duda este es un hecho que tiene implicaciones positivas, poder contar con dos aviones adicionales a la flota de siete aviones ya existente es fundamental. Todo pues debido a las grandes capacidades que tienen estos aviones para poder desempeñar misiones logísticas de transporte de toda clase de materiales que va desde materiales ligeros hasta transportes ligeramente blindados, transportes tácticos, piezas de artillería y municiones pesadas. Ahora, Colombia le ha dado un uso extendido a las unidades que tiene en servicio operativo, esto sería un alivio para las unidades, recordemos que esta es una necesidad imperante. La propia Fuerza Aérea Colombiana hace algunos meses había pasado un reporte, un informe oficial al gobierno nacional donde presentaba la necesidad de poder contar con más aviones de 130 Hércules para poder cumplir y suplir las necesidades logísticas de los diferentes componentes de las fuerzas militares de Colombia. También para poder atender los diversos acontecimientos en las crisis que se presentan cuando hay desastres naturales. Ahora adicionalmente a esto el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado su intención de seguir apoyando los procesos de modernización y adquisición de equipos para las fuerzas militares de Colombia. Ha manifestado su intención de donar más blindados M1117 bajo la figura del mismo programa, del programa EDA. También está sobre la mesa la adquisición por parte de Colombia de piezas de artillería M777. Inclusive el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a vender tanques M1 Abrams. Ahora estos procesos de adquisición no se sabe si tienen algún futuro en el gobierno actual. Recordemos que este gobierno está muy desligado de cualquier proceso de modernización y adquisición de nuevos equipos. Esto es un tema que viene de su propio discurso en tiempos de campaña, entonces pues no se sabe. Al menos de parte de los Estados Unidos, hechos como este, la donación de dos aviones C-130 Hércules, es solo un motivo más. Algo que demuestra la voluntad que tiene el gobierno estadounidense de seguir apoyando a las fuerzas militares de Colombia con donaciones muy importantes. Y aunque es verdad que estos aviones son de segunda mano, los entrega en operatividad total. Estos aviones están certificados mecánicamente bien y en capacidad de poder desempeñar cualquier tipo de misión. Esto es importante, ya que pues muchos pensarán que los equipos que entrega Estados Unidos son equipos viejos, equipos que no sirven y que pues tienen algunas fallas. No, en este caso estos equipos, aunque son de segunda mano, son completamente funcionales. Algo que es fundamental para Colombia. Ahora, llegó el momento de opinar. ¿Qué opinan al respecto de la llegada de estos dos aviones C-130 Hércules a la Fuerza Aérea Colombiana? De mi parte, como ya lo expresé, se trata de un hecho que tiene implicaciones positivas para la seguridad de nuestro país. Poder contar con dos aviones más C-130 Hércules es fundamental para poder suplir esa necesidad logística que hay en la Fuerza Aérea Colombiana. Debido justamente a las pocas unidades en estado operativo y al gran tamaño del propio ejército colombiano y el propio territorio nacional. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.